Como ustedes saben, estamos trabajando en construir un territorio emprendedor por instrucciones de nuestro alcalde Alejandro López Caballero y pues es por eso que nos hemos enfocado en dar esta formación empresarial a todos los empresarios porque sabemos que es la única manera de que cualquier emprendedor pueda salir adelante es a través de las capacitaciones. Entonces invitamos a todos los hermosillenses, son cursos gratuitos, tienen grupo limitado, son de muy buen nivel para que realmente los aprovechen porque es una herramienta más que ofrece el Ayuntamiento Hermosillo para que puedan los microempresarios y empresarios salir adelante.